Y consecuencia de este relativismo espiritual en que vivimos, que todo está bien, cualquier iglesia está... Eso lo digo decir continuamente. Ah, pero si, total, cualquiera iglesia es... ¿Cualquier iglesia es buena? Que donde quiera que se hable de Cristo, la iglesia... ¿Ustedes no han oído decir eso? Bueno, a los que le digan eso, ¿tú sabes lo que tienen que decir? Que son relativistas. Y fíjate lo que dice, lo que dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios. No, primera carta, primera carta a los Corintios. Capítulo 15, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Dice San Pablo, les hago saber, hermanos, fíjate que dice, les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, que he recibido y en el cual permanecen firmes. El evangelio por el cual también son salvados. Fíjate lo que dice ahora. Si lo guardan, tal como yo, se los he predicado. Si no, están creyendo en vano. San Pablo no le dijo, vayan a cualquier iglesia, que total, si predican a Cristo en cualquier iglesia, todo está bien. Dice San Pablo, guarden el evangelio tal como yo, se los predico. ¿Cuál es el evangelio que predicaba Pablo? ¿El evangelio que Pablo inventó en una iglesia que fundó en Damasco en una esquina? No. San Pablo tuvo una revelación directa de Dios en el camino a Damasco. Y adónde Dios, cuando San Pablo se encuentra con el Señor en el camino a Damasco, que el Señor dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saben todos los capítulos hechos de los apóstoles. Dice, Saulo, ¿cuándo Dios te persigue? ¿Quién tú eres, Señor? Dice, yo soy Cristo, ese que tú persigues. Entonces, cuando San Pablo tiene esa tremenda revelación en el camino de Damasco, San Pablo no llegó a Damasco y abrió una iglesia. A la iglesia apostólica de Damasco. Cualquier oye dice, ay, tuve una revelación anoche en el baño del Espíritu Santo y abrí la iglesia del Cordero Santo. Y a hablarse ha dicho, San Pablo tuvo una revelación directa de Jesús que le habló. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve a Ananías. ¿Quién era Ananías? El miembro de la iglesia apostólica de Damasco. Y de ahí San Pablo, ¿qué hizo? Fundó su propia iglesia después que Ananías lo instruyó. No, se fue a Jerusalén a ver a los apóstoles. San Pablo le presentó su doctrina a los apóstoles y los apóstoles le dijeron, esa doctrina que predica es doctrina apostólica. Y San Pablo salió a predicar el Evangelio. San Pablo dice, cuidado, cualquiera de los... Porque en la época de San Pablo había una pila de predicadores extraños por ahí, los ebionitas, los judaizantes. San Pablo dice, si tú no guardas el Evangelio tal como yo te lo predico, estás creyendo en vano. Hermano, y como hay gente creyendo en vano. Siguiendo tradiciones evangélicas que tienen dos mil años, que después de Cristo y que hace dos años aparecieron. Todo eso por culpa de ese pecado que disipa el don de temor de Dios, el relativismo. Hoy en día nada es pecado. Todo está bien. Si esto está bien, ah no, si a contar que no le haga daño a nadie, ¿y qué tú sabes si algo le hace daño? Porque puede ser que no le haga daño físico, pero puede hacer un tremendo daño espiritual. Todo pecado conlleva un daño espiritual a ti y hacia otra persona. Porque todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Es como si tú dijeras, la uña chiquita del pie no me interesa. Mira a veces una uña del dedo chiquito no se te entierra para que tú veas si te interesa o no te interesa. Por muy chiquita que sea, del dedo más. ¿Tú crees que quiere decir eso? Que cada vez de nosotros cometemos un pecado, afecta a todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y hoy en día la iglesia está en batalla contra el relativismo de adentro, porque hay relativismo adentro y hay relativismo de afuera. Sobre todo la juventud hoy en día, las medios de comunicación lo están educando en pleno relativismo. La consecuencia que vemos de esto, pongan el televisor cada cinco minutos, una matazón en una universidad, una matazón en un high school, muchachos que aparentemente no tienen ningún problema, y coge un día más hasta seis o siete. Eso no se veía hace 15 o 20 años. Y verán cosas peores. Esos productos del relativismo. Antiguamente los muchachos tenían un problema y se las resolvían a puñetazos. Un ojo morado, una nariz cachada y se acabó. ¿Tenían un problema? Cinco o seis infelices muertos. Y el padre de las muertes, ustedes saben quién es. Yo digo a la gente que el que no cree en el diablo es que está ciego, sordo y... ...mudo, si él se hace más propaganda que Dios. El otro día yo estaba pasando los canales de televisión y me encontré los preparativos de carnaval de Palmas de Mallorca. ¿Alguien lo vio? Estaban eligiendo el drag queen que iba a ser el... El drag queen que iba a ser... Los hombres suficientes mujeres. Que iba a ser el... El principal del carnaval. Estaban poniéndolo show. Hermano, yo me quedé viéndolo. Dije esto, yo tengo que verlo. Absolutamente... Cada drag queen de esos presentó un... Un show. Absolutamente todos los shows. Sin excepción de uno. Estaban relacionados con el demonio. Directamente, no indirectamente. Vestidos de demonio. La palabra Satanás. El... El fango del infierno. El fuego del infierno. Satanás presente. Todos estos... Todos los shows que se presentaron. Todos, sin excepción de uno. Estaban relacionados con el infierno. Y tú me vas a... Y tú me vas a decir que eso es... Hermanos, antiguamente estaban los mensajes subliminares. Pero ya los mensajes subliminares no hacen falta. Si ya están a lo... Ya están a lo... A lo claro. Evidente están los mensajes. El que no se da cuenta que estamos en una... Batalla espiritual. El que está ciego. Y para eso son los dones... El Espíritu Santo. El que no se da cuenta... Y se lo digo a ustedes. Y crean, por muy triunfadores que parezcan. La gente de las tinieblas. Al final, lo único que reciben. Es muerte. Destrucción. Y desesperación. Por muy triunfadores que parezcan. Si no vienen todos esos artistas de Hollywood. Nunca han terminado la mayoría. En plena... Este muchacho... Ledger. Ledger. Este último. Ganado con premio de Oscar. Se murió. Porque no podía dormir. Estoy seguro que cualquiera viejita aquí en Miami. Que crean Jesucristo. Puede dormir bien la noche completa. Y ese muchacho, bien parecido con una carrera prominente. No podía dormir. Es que nadie se pone a pensar. ¿Por qué toda esa gente? La Ana Nicole Smith. La Britney Spears. Toda esa gente. ¿Por qué han tenido una vida miserable? Cuando están en la cumbre de la... Y algunos de ustedes dirán. Ay, ¿por qué Dios me maltrata a mí? ¿No me da el dinero que tienen esa gente? ¿Ustedes quieren ese dinero? Yo no lo quiero. Yo no lo quiero. Yo cuando pongo la cabeza en la almohada, yo me duermo hasta parado donde quiera. Yo me duermo como los burros. Yo me recuesto aquí y me quedo dormido ahí. ¿Ustedes que se quejan? Mira a los buenos que bien le va. ¿Ustedes quieren ese dinero? ¿Ustedes quieren el dinero de Ana Nicole Smith? Ella muerta, el hijo de 19 años muerto. Tengan cuidado cuando ustedes reclaman a Dios de fulanito que le va bien. Hay un dicho que dice, los malos duermen bien. Y digo, sí, los malos duermen bien. El problema es cuando se despiertan. Cuando se despiertan tienen un gran problema. ¿Ustedes quieren el dinero? ¡Un problema!